¡Aplausos! ¡Aplausos! Flor de mi voz, pude ser feliz y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama señal. ¡Aplausos! Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y tu amor. ¡Qué breve fue tu presencia en mi asiento! ¡Qué tibias fueron tus manos tuyas! ¡Como lucierna gallego tu luz y disipo las sombras de mi rincón! ¡Como un vende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi sombra. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Flor de mi voz, pude ser feliz y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama señal. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y tu amor. ¡Aplausos!